A fin de que las personas adquieran habilidades y obtengan conocimientos para poder obtemplarse, el municipio de Atlixco está interesado en que más personas desempleadas obtengan un beneficio propio. Y es que cada vez más los atlixquenses buscan una opción para generar ingresos extra a su monedero familiar. Por ello que en esta ocasión asistieron más de 100 personas al preregistro de los cursos que impartirá Secotrade en Atlixco. Son los cursos de panadería con repostería, hidroponía, muquimono, carpintería y reparación de electrodomésticos. Son cursos todos enfocados a lo que es el fomento del autoempleo por el Sistema Nacional de Empleo, perfiles de personas de 18 años hasta personas mayores. Un requisito es también su comprobante de estudios, sin embargo, la Secretaría de Empleo también busca dar apoyo a la gente que no tiene estudios. Entonces, con un comprobante en una hoja blanca que confirme que tiene la capacidad para tomar el curso, la gente puede tomar el curso sin tener un comprobante de estudios. Hemos tenido gente de comunidades en estos cursos. Estos programas buscan empoderar al ciudadano adquiriendo conocimientos en un oficio. Desde hacer un pastel hasta realizar un mueble de madera, serán algunos de los cursos donde un instructor certificado capacitará por un mes durante seis horas al día a las personas interesadas. Los cursos son intensivos, son cursos de capacitación al fomento del autoempleo y tardan un mes seis horas diarias, dando un total de 120 horas. La fecha no las da el Sistema Nacional de Empleo, pero aproximadamente sería como por abril, se estarían iniciando los cursos. Pues es una preinscripción permanente. Para mí es importante que la gente conozca estos cursos, porque si están interesados y se juntan las personas, se pueden traer los cursos que sean necesarios. Entonces la gente interesada en estos cursos o en otros, como el de artesanías en hoja de maíz o artesanías con palma, también próximamente se estarán abriendo. Para mí es importante que la gente sepa que se pueden abrir, que se acerquen a la oficina de regidores, que lleven una copia de su curso y estaremos generando otras reuniones para informarles y ir difundiendo los cursos y poder seguir abriendo los cursos. Es una forma en donde la gente aprende algo diferente. Entonces esas herramientas nuevas, como hacer un pastel o hacer un mueble de carpintería o hacer cosechar en su jardín, son cosas que la gente le mejora un ingreso, porque antes no hacían eso y ahora sí lo hacen. Por ejemplo, la gente que aprende a cosechar en su espacio, de su jardín, con el curso de hidroponía, pues entonces ya la gente puede consumir lo que cosecha, jitomates, incluso puede hasta ya vender algo de lo que hace para que, y ya de esa forma tiene un ingreso. Esos cursos van enfocados en ese sentido. Son enfocados a gente que no tiene empleo, porque es de esa forma de fomentar lo que es el autoempleo y desde luego un ingreso que no tenían antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!